Muy pero muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Claudio García y les doy la bienvenida una vez más a este canal. En este caso les voy a estar mostrando las que para mí son las 5 mejores intros de paseíto de los capos. Así que vamos a la intro y comencemos ya con este video. FUERTE NO SOY Y el tema quedó más o menos así como van a escuchar. La verdad que me gustó la idea de seguir haciendo estos top 5 porque el de los continuados tuvo muy buena repercusión. Me pidieron justamente que haga de los capos, de los conti, que son grupos chaqueños para gente que me ve desde otro lado. Por ahí los escucho por primera vez. También me gustaría que me dejen en los comentarios de qué grupo les gustaría que haga un top 5, 6, 3, lo que sea. Tengo pensado hacer de, bueno, de los Palmeras, Cali, Sergio Torres, Los Lirios. Son grupos que me gustan a mí escuchar también. Así que bueno, para no perderte ningún video te sugiero que te suscribas a mi canal. Que active la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Así que bueno, ahora sí vamos con el puesto número 5. Este tema que se llama FUERTE NO SOY. FUERTE NO SOY. En el puesto número 4 decidí poner este tema que se llama MI PRIMER AMOR. Un tema del género vallenato, como otros que también puse en el top 5 de los continuados. Que si no lo vieron, por cierto, lo voy a dejar por acá en una tarjetita. Este tema, como ya dije, del género vallenato, un tema espectacular. Que los capos pusieron también su impronta, pusieron su estilo. Pero esta intro la escucha la gente y automáticamente reacciona. Así que bueno, en el puesto número 4, MI PRIMER AMOR. FUERTE NO SOY. 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 En el puesto número 3 decidí poner este tema que se llama LO Máximo, también, del género vallenato. Creo que de acá en adelante la mayoría de estos temas, la verdad que no estoy seguro. La mayoría de los vallenatos, las letras de los vallenatos, nosotros acá los chaqueños enloquecemos con el vallenato. La verdad que nos gusta demasiado, entonces por eso creo que fueron los capos los primeros que empezaron a reformatear la melodía o las letras. Ir en búsqueda por ahí de ese estilo para formar un estilo propio, yo creo que los capos es un grupo chaqueño que marcó un antes y un después en la cumbia. Así que bueno, en el puesto número 3, LO MÁXIMO. FUERTE NO SOY. En el puesto número 2 puse este tema que se llama MI CORAZONCITO NEGRO. La verdad que no estoy seguro que se llame así tal cual, pero seguramente ustedes ponen MI CORAZONCITO NEGRO en la búsqueda de YouTube o donde sea. Y les va a aparecer este tema, MI CORAZONCITO NEGRO de los capos, un tema icónico de la cumbia tropical chaqueña. Bueno, de los paseitos en este caso. Así que bueno, en el puesto número 2, MI CORAZONCITO NEGRO. MI CORAZONCITO NEGRO. Por fin llegamos al puesto número 1, que la verdad que puse, decidí poner este tema porque es un tema que a mí particularmente me gusta tocar, me gusta escuchar muchísimo. Este tema se llama AMANTES INOCENTES, que también es del género vallenato, pero en este caso los capos hicieron una adaptación completamente distinta a la versión del tema original. Así que bueno, los invito a escucharlo, el tema AMANTES INOCENTES. 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 A este tema que la verdad que me gusta muchísimo El tema se llama No puedo amarte y lo voy a agregar A modo de bonus para que justamente Ustedes lo escuchen, seguramente lo van a conocer Y si no lo conocen Bueno, la verdad que a mi me gusta mucho Y no quise dejar este tema Afuera, así que bueno, no puedo amarte Dice más o menos así Dale Bueno gente, llegamos al final del video La verdad que estoy muy contento De haber podido compartir Este top 5 de los capos Con ustedes, esta va a ser la parte De los paseitos, también voy a subir una parte De cumbias porque tiene Muy buenos temas de cumbia, así que bueno Antes de despedirme, como siempre te quiero pedir Que te suscribas al canal, estamos ahí A un paso de llegar a los primeros Mil suscriptores, dejale un me gusta A este video, compartilo Con alguien amante de los capos, como vos Que seguramente entraste a ver este video Porque te gustan mucho los capos, porque sos chaqueño Porque sos chaqueño Y vivís en otro lado, porque llegaste Por casualidad este video Compartilo con alguien más Que más dudas un montón La verdad que Como dije, estoy muy muy contento Del avance que tiene este canal Como siempre te digo Muchas gracias Por haberte quedado hasta el final Te mando un gran abrazo a la distancia Y nos vemos En el próximo video ¡Chau chau!